Bueno gente, acá estamos, día 3 del Mundial y esperemos que sea el día más difícil que tenga que hacer en todo este análisis mundialista de acá hasta que termine, ¿no? Porque hoy claramente no fue un día para nosotros, para los argentinos, ya no era un buen día, era un día o un hola qué tal. Fue muy complicado lo que se vio hoy, hay que destacar, ¿no? El buen laburo que hizo Arabia, pero igualmente vamos a hablar directo del partido. Del pro de 0, no pegué un resultado, había puesto para Argentina que ganaba Argentina 4 a 0. Pero esperábamos algo similar a lo que vimos contra Emiratos Árabes la semana pasada y nos encontramos con uno de los golpes más duros en un debut mundialista. Yo creo que este por ahí es el más duro porque te lo comparan con la derrota ante Camerún en Italia 90. Toma que Camerún tiene cierta historia, cierta chapa mundialista, al menos clasifica siempre. Para Arabia, la primera vez que perdemos contra un seleccionado asiático en la Copa del Mundo. Es muy, es duro lo que pasó hoy. Se puede destacar el tema anímico que yo siento que condicionó al equipo. Nervios, ansiedad, apuros para jugar la pelota larga y eso generó que varias veces cayéramos en offsides insólitos. Pelotas largas también que terminaron en defensores árabes al divino botón, sin mucha justificación. Y entrar, empezar a llorar o empezar a hacer un foco en el árbitro o en el VAR o en la tecnología, hoy me parece una excusa barata, una pelotudez. Porque sencillamente nos regalaron un penal a los 10 minutos, no hay mucho más vuelta que darle. Un penal que no se cobra, pero ni de esos que ni se cobra con VAR. Fue menos penal que el que le dieron a Irán ayer. Y encima hicimos rápido lo más fácil, que era justamente abrir el resultado para jugar con cierta tranquilidad. El equipo no jugó tranquilo en ningún momento del partido. En el primer tiempo hasta, yo te diría que hasta traicionó su estilo. Porque jugar tantas veces largo, tantas veces buscando el pelotazo a Di María, a Messi, a Lautaro, no se entendió. Y se lo notaba hasta escalón y decir, vamos a jugar, vamos. Y no había juego, no hubo juego. Una selección que quedó muy golpeada. Que era un primer tiempo, un primer tiempo raro. Se notaba cierta rareza, más allá de los goles anulados. En esta forma de jugar diferente que tenía la selección. Y que a algunos jugadores les estaba pesando, no sé si el partido o el contexto. Porque era realmente un partido para jugar como jugamos contra Emiratos Árabe la semana pasada. Este no es un mal equipo. No es una mala selección. Y lo veníamos, o sea, lo veníamos sosteniendo hasta el martes pasado. Hoy es muy raro, hoy es raro lo que pasó. Hoy es, yo creo que estos nervios, esta ansiedad que había por el debut. Por todas ciertas emociones contenidas. Les jugaron muy en contra al equipo de Scaloni. Muy en contra. Y en el segundo tiempo salimos dormidos. Realmente salimos dormidos. Una jugada aislada de segunda pelota. Quedamos dos contra dos. Los dos delanteros de ellos contra nuestros dos centrales. Encaró y el árabe bien llevado por Cuti Romero. A lo sumo lo pudo haber fauleado en la puerta del área. Pero un tiro libre ahí tampoco es recomendable. Lo fue llevando, lo fue llevando. Pero sacó un remate cruzado muy bueno. Que nada pudo hacer el Diego Martínez. Pero remató forzado. No es que le pegó solo. El segundo gol. Sí, más allá de que el final de la jugada es un golazo. La jugada empieza porque el Papu y Tagliafico se chocan entre los dos. Cuando van a ir a buscar la misma pelota. Que pasa y ya nos deja descompensada la defensa. Falta de concentración. Falta de andar viendo el contexto. Nerviosismo. Después del 2 a 1 y de los dos golpes que nos dio Arabia. Mucho descontrol. A varios jugadores les pesó el contexto. Algunos se escondieron. Otros aparecieron, intentaron. Mostraron el pecho. Pero resolvieron muy mal. Caso Di María. Di María no se escondió. El trozo la pidió, la pidió, la pidió. Resolvió casi todas mal. Pero al menos, puedo decir, lo vi en la cancha. Vamos a ir ya rápido al 1 por 1. El Diego Martínez no le puede decir nada. Los dos goles no tienen mucha responsabilidad. Pasa que el arquero de la selección argentina en general le pedimos que nos salve alguna. Pero al Diego nos ha salvado en otras ocasiones. Me parece que caerle por hoy está fuera de lugar. Molina, totalmente intrascendente. No defendió del todo bien. De hecho, en la jugada del segundo gol, no fue convencido porque no quiso hacer penal. Pero después hizo sombra. Y en ataque no gravitó en lo más mínimo. Casi nunca le pasó por atrás a Di María. Para tratar de forzar un 2-1. Que en teoría es lo que mejor tiene. Molina no gravitó en ataque. Cuti Romero, lo mejor que hizo fue una que casi llega a que llegó hasta el área a desbordar. Al área de ellos y desbordar en el primer tiempo. Y que no se animó a pegarle al arco, sino que terminó tirando un centro. Defensivamente dio alguna ventaja. Yo no creo en esto que andan diciendo no porque el Cuti Romero está tocado. Bueno, no sé. Si está tocado no juega. Un poco me parece que lo expuso Scaloni al sacarlo a los 15 minutos del segundo tiempo. Habrá que ver. Si no estaba al 100% físicamente, la culpa es de Scaloni. Así de fácil. Si estaba al 100% y simplemente tampoco creo que haya jugado un mal partido. No me quedó del todo claro por qué lo saca. Por ahí porque Lisandro Martínez tiene más control de pelota. Y te puede llevar la pelota más para adelante. Más en campo propio. Otamendi ni fu ni fa. No me generó nada. Taglia Fico. Nada. Responsable en parte del segundo gol por ir a chocarlo al Boba Cunha. El Papu se fue reemplazado por el Boba Cunha. Y al menos fue un poco más punzante en ataque. El peor partido de paredes en la selección. Así de una. El peor partido de paredes. El 5 de la selección argentina no le podía dar. Hoy no le pudo dar la pelota a un compañero. Y no pudo recuperar una pelota. Y no se pudo apropiar del mediocampo. La mayor falencia de la selección hoy fue su mediocampo. De Paul tuvo un partido flojo. Al 25% de lo que De Paul ha sabido jugar en la selección hoy. El buen jugador metió algunas pelotas interesantes. Jugó mejor que paredes. Pero de De Paul se espera mucho más. De De Paul se espera mucho más. Del Papu Gomes poquito. Algún pase filtrado. Alguna en la que parecía que se escapaba. Pero al final no. También. Pero es el Papu Gomes. Tiene menos responsabilidad. Messi. Poquito también. Poquito. En el primer tiempo alguna pincelada. En el segundo tiempo. La vieja imagen de Messi. La que no queríamos ver. La imagen de ante la adversidad. Agachamos la cabeza. Caminamos. 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 Y encima cuando te queda una pelota en el borde del área. Para rematar con el arquero adelantado. No se empieza a firuletear. En vez de patear al arco. Un Messi que también. Ante la adversidad. Nuevamente. No. No responde. Y se ve sobrepasado. Por la situación. Y Lautaro parecido. Lautaro el primer tiempo. Enchufado. Bien. Ese gol de la polémica. Los dos mano a mano que tuvo. Más allá de que uno estaba claramente adelantado. Y el otro por el hombro. Los definió bien. Pero hasta por ahí apurado. O le jugó en contra esa ansiedad. Después en el segundo tiempo también. Desapareció. No lo vimos más en cancha. Lo cual es preocupante. Enzo Fernández entró. Cambio raro igual. El de Enzo Fernández por pared. Pero te marca. Que estaba. Lo mal que estaba jugando paredes. Julián. Sí. Al menos lo viste. Corrió. Metió huevo. Pero tampoco. Entró como. Volante por derecha casi. O wing derecho. Qué sé yo. Y después. Bueno. El huevo acuña. Sí. Fue un poco más punzante. Que tal grafico. Pero sin ser la gran cosa. Un debut absolutamente frustrante. Muy preocupante. Porque veníamos con toda la energía positiva. Con toda la confianza. Con toda la ilusión. de mantener las buenas vibras de la selección. No nos creíamos. No nos creíamos. No nos creemos todavía candidatos. Y ahora ya mirá para arriba. Y ves la guillotina que está arriba pendiendo sobre tu cabeza. Sabiendo que si perdés con México. Bueno. Ya está. Hay que poner. Ahora sí. Ahí sí habría que poner una bomba en la AFA. En ese AISA. Y empezar todo de cero. Porque. México. No sé. Eliminar México. Gente. Ex. Pasamos a ser una ex selección. Una ex selección. Pasamos a ser. Obviamente. Igual. La confianza en la escaloneta. La confianza en el equipo. Porque. Yo no creo que este sea un mal equipo. Lo venían demostrando hasta el día de hoy. Sin ir más lejos. El partido de la semana pasada. Que fue una exhibición. Los nervios por ahí del debut. Algunas situaciones que habrá que corregir. No sé si es para patear el tablero. Una derrota. Un primer tiempo raro. Y un golpe duro en el segundo. Pero. Bueno. Ya la tranquilidad. El optimismo. La alegría. Se va. Ahora es. La presión. Es saber que hay que ganar. Porque ya ahora. Ante el más mínimo error. Te volvés. Y si te volvés en primera ronda. Sepan que van a ser responsables. Del mayor fracaso. En toda la historia. De la selección argentina. En los mundiales. Entonces. Si hoy les pesó. El nerviosismo. La ansiedad del debut. Espero que el sábado. No les pese. El nerviosismo. La ansiedad. De que si pierden. Van a ser. Los causantes. Del peor fracaso. Argentino. En la historia. De los mundiales. Porque en el 2002. Al menos. Nos eliminó. Inglaterra y Suecia. Era un grupo. Complicado. Este grupo. Que pinta más fácil. Que la tabla del 1. Si te quedas afuera. Es. Un papelón. Un papelón. Para replantearte. Absolutamente todo. Más allá de que. Es verdad. Hasta esta mañana. Era todo alegría. Todo optimismo. Todo. Vamos la escaloneta. Pero el fútbol. También es así. Endiosamos a los jugadores. Les hicimos 20.000 series. 20.000 homenajes. 20.000. Porque ganaron la Copa América. Rompieron la racha. Bueno. Si nos llega a eliminar. México. Bueno. A Bankens. Bankens es la que se viene. Porque el fútbol. Es así. Son las reglas del juego. Vamos a esperar al sábado. No creo que haya grandes retoques. Pero. Hay que cambiar el chip. El tema es. Psicológico. Yo creo que fue. Mayormente una cuestión mental. Donde el fútbol. El componente psicológico. En el fútbol. Es fundamental. Y. La escaloneta. Hoy lo sintió. Y. Tuvo una derrota. Histórica. Se terminó el invicto. De 37 partidos. Ante. Un rival. Impensado. Que vos decís. Sí. Tuvo más. Más. Más preparación. Entrenaron un mes y medio. Sí. Sí. Muy lindo todo. Juegan en la liga de Arabia. En la liga de Arabia. Juegan. Dale. 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 Que ahora vamos a decir. Que la liga de Arabia. Es súper competitiva. Cuando los argentinos. Que van ahí. Van a juntar petrodólares. Y. 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 Hagamos un repasito. De que argentinos. Fueron a jugar a Arabia. Boludeces no. Si jugás bien. Si argentino hubiese estado. Con esa cuota de precisión. Con esa cuota de claridad. Desde el primer tiempo. Era un primer tiempo. Como para repetir. Más o menos lo mismo. Que hicimos con Emiratos Árabes. Tres. Cuatro goles. Y después. El segundo tiempo. Regular y divertirse. Argentina no lo pudo hacer. Por apuros. Por imprecisiones. Por nerviosismos. Y después. En el segundo tiempo. Pasó lo que pasó. A corregir. A masticar bronca. A asimilar. Esta dura derrota. Y a saber. Que no está todo perdido. Ahora. Van a tener que saber. Manejar la presión. Y los nervios. Porque la presión. El sábado. Va a ser mayor. El sábado es. Ganás. O agarrate Catalina. Pero bueno. Veremos. Pasamos a Dinamarca. Túnez. Algo un poco más. Descontracturado. Empataron. 0 a 0. Yo había puesto. En el pro de que. Iba a ganar Dinamarca. 2 a 0. Me decepcionó mucho. La selección danesa. Tratar de ver este partido. Igual. Después de lo que fue. La selección argentina. Fue muy duro. Muy poco en el primer tiempo. Donde lo vi mejor a Túnez. Bien parado. Para salir de contra. Tuvo un gol. Bien anulado. Por offside. Pero después. Tenía Dinamarca. La pelota. Y salía. Túnez. Muy rápido. Y también. Un remate del 14. Túnez. Cuyo nombre. No retuve. Pasó muy cerca. Y se fue al córner. Después. Eschmeichel. Le tapó una pelota bárbara. A Givali. El 9 de Túnez. También. Todo de contragolpe. Y ataque muy directo. Túnez iba. Muy directo. Buscando. Y con mucha. Mucha velocidad. Y trataba de imponer. Mucho rigor físico. El segundo tiempo. Arrancó más o menos igual. Entró Damsgaard por Delaney. Pero Túnez generaba. Generaba más peligro de contragolpe. Tenía. Poco la pelota. No tampoco como la tuvo Arabia contra nosotros. Pero poco. Y generaban. Generaban peligro cada vez que Dinamarca la perdía en la mitad o en tres cuartos de cancha. De a poco los daneses se fueron acomodando. Metió un gol Dinamarca así llegando con mucha gente en el área. Pero fue bien anulado por un offside previo. Después con buenos toques empezaron a hacer circular la pelota. Armó Damsgaard una muy buena jugada por izquierda. Tiró un centro que anticipó Dolber. Y tampó bien Danber el arquero de Túnez. A poquito Dinamarca a partir más o menos de los 55, 60, 65 minutos crecía. Más allá de que le costaba llegar. Con el correo de los minutos el técnico Kasper. Apellido imposible. Pateó el tablero y sacó a Kjaer. El histórico capitán danés. A Olsen y a Dolber. Por Lindström, Jensen y Cornelius. Y con eso levantó Dinamarca. Empezó a tomar más protagonismo. Tuvo una clarísima Eriksen. Después de un buen pase de Jensen. Donde también los defensores de Túnez se iban con los receptores. Y le dieron el tiro a Eriksen. Pero bueno. Tapó muy bien el arquero. Y después de esa jugada de ese corner. Vino el centro. Cabeció Christensen y la pelota pegó en el palo. Y de a poco a Túnez se le fue acabando la nafta. También cada vez más atrás. Tuvo Dinamarca otro tiro de Lindström. Que tapó bien Damen. Y finalmente se salvó Túnez por una mano en el área. Que para mí no es penal. Porque la pelota le pega en el pecho. Y después le pega en el brazo. Igualmente lo llamó el VAR. Se está haciendo cada vez más frecuente. Que el VAR empieza a llamar así por manos. Que no son penales de ninguna manera. Pero lo llama el árbitro igual. Respiró Túnez con eso. Y si bien siento que jugó mejor hasta los 60 minutos. No se pudo poner en ventaja. Y después solo lo pudo aguantar. Gracias a su arquero. A Dinamarca le faltó solidez defensiva cuando lo atacaron. Y precisión y jerarquía en ataque. Cuando cada vez empezó a tener más posibilidades para ir a buscar el partido. Decepcionante lo de Dinamarca. Interesante lo de Túnez. Va a estar peleado entre ellos dos me parece. El segundo puesto del grupo. Ya veremos por qué. En México. Polonia también empataron 0 a 0. Había puesto 2 a 1 en el PROD en favor de México. Confiándome en la jerarquía que muestra México. En la fase de grupos. Después el cuarto partido es otro tema. Un partido que arrancó para dormirse. Una muy linda siesta a la 1 de la tarde. Después de almorzar. Lo primero medianamente interesante. Fue a los 25 minutos. Un cabezazo cruzado de Vega. Que pasó cerca del palo derecho de Jessny. A partir de ahí levantó México. Jessny le tapó una buena pelota a Gallardo. Algún desborde del Chucky Lozano. Un poco mejor México. Pero sin generar peligro. Ideal. Si se volvieron una siestita en el primer tiempo. No se perdieron de nada. En Polonia entró Bielica en el segundo tiempo. Para poner un tradicional 4-4-2. A ver si la cosa mejoraba. Y mejoró un poco Polonia. Estaba con alguna aproximación México. Pero en una jugada aislada. Lewandowski hizo una de las que hace él. Puso bien el cuerpo. Se escapó. Lo cruzó Moreno. Tanto con agarrón como abajo. Adentro del área. Le cruza la pierna. Llamó el VAR. Y se cobró penal. Penal para Polonia. Un penal finito. Pero para mí. Bien cobrado. Porque lo agarra. Más allá de que Lewandowski un poco. También lo agarra también. Y después le cruza la pierna. Para evitar que llegue cómoda. Definir ante Ochoa. Espera. Tampoco inventemos. Colonia y critiquemos tantos. Alvar. Se lo inventó Tito Lewandowski. Pero Tito lo inventa. Tito lo desperdicia. Porque si bien el memo Ochoa. Tiene mucha experiencia. Es pillo. Y tiene un prontuario. De salvar a México. En situaciones complicadas. Atajó bien el penal. Pero no estuvo bien pateado. Por Lewandowski. Con la jerarquía. No que uno espera. De Lewandowski. Para patear un penal. México respondió. El partido se empezó a hacer. Cada vez más de ida y vuelta. Tuvo el equipo del Tato. Un remate de Álvarez. Que desvió. Perdón. Henry. Y tapó muy bien. Jesny. Que demuestra. Para mí es un arquero top. Pero con muy poca prensa. Más allá de que está bien ataja en la Juventus. Pero se habla muy poco de Jesny. Y es un arquerazo. Polonia tuvo sobre el final. Alguna aproximación. Un cabezazo. Un remate de Krikowiak. Pero daba la sensación. De que podían jugar 90 minutos más. Que iba a ser muy difícil. Que rompieran en cero. Un empate que al menos posiciona mejor a la Argentina. De cara a lo que viene. Y finalmente. Francia 4. Australia 1. Yo en el prode. Había puesto 0 a 0. Pero con la esperanza. De que Francia chocara a la Ferrari. Con todos los lesionados. Con todos los quilombos internos. Que viene manejando. Por el desgaste. De un ciclo como el D de Jams. Sin embargo. Arrancó la Copa del Mundo. Y Francia. Se puso las pilas. Si bien. Parecía que al comienzo. Francia liderada por Mbappé. Lo pasaba por arriba. El equipo oceánico. Intentaba. Y de una muy linda jugada colectiva. Abierto por la derecha. Apareció Lecky para desbordar. Deja en el suelo a Lucas Hernández. Y en el centro. Un poco la pelota se desvía. Y un roce en un jugador francés. Por el segundo palo. Llegó Goodwin solo. Para que antes de los 10 minutos. Australia dé la sorpresa. Y le gane 1 a 0 a Francia. Que para colmo. Tuvo que soportar la baja de Lucas Hernández. Ingresó su hermano Teo. Que juegan de lo mismo. Es más. Medio extraño. Pero bueno. No vamos a discutir. Uno juega en el Bayern. Y el otro en el Milan. Calidad es algo que a Francia le sobra. Aunque. Le costó ese comienzo de partido. Pero a partir de los 20 minutos. Más o menos. Empezó a acomodar el panorama. Francia lo fue a buscar. Mucho desborde de Mbappé. Con Teo Hernández. Pero muchas veces a la hora de centrar. Estaba Giroud solo contra 4 australianos. Faltaban los llegadores. Además al Francia. Empezó a mostrar cierto nerviosismo. Entregas fáciles. Que se la daban a los australianos. O sea. Una Rabiot. Le dio un pase al 5 de Australia. En otras. Equivocó también feo Teo Hernández. Este. Que generó un remate de Duke. Que pasó cerca del travesaño. Pero. De a poquito. Francia se repuso. Empezó a dominar cada vez más en juego. Empezar a empujar más. Y así. De la salida de un córner. Rechazó la defensa de Australia. La movió Francia para Teo Hernández. Que metió un gran centro. Para que entre solo el Rabiot. Y marque. El 1 a 1 en 37 minutos. Del segundo tiempo. Del primer tiempo. Perdón. En 27 minutos del primer tiempo. A partir de ahí. Festival de Francia. Festival de Francia. Lo dio vuelta Giroud. Después de un pase al Rabiot. En el segundo tiempo. La tónica fue la misma. Y el poderío francés. Se impuso claramente. En lo que quedó del partido. Apareció Mbappé para el 3 a 1. En su máxima expresión. Secundado por Griezmann. Y por Dembélé. Que fue el que le metió un centro genial. Para que meta su gol. Y Giroud también. Se prendió con otro gol más. Después de una muy linda jugada de Mbappé. 4 a 1. Y Francia mostró su jerarquía en el ataque. Que cuando se enchufan. Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembélé. Que lo mismo que en Rusia gente. Lo mismo con lo que Francia terminó ganando el Mundial de Rusia en ataque. Fue lo que mostró el día de hoy. Se le lesionó Benzema. No tiene algunos jugadores. En defensa me da la sensación de que dio algunas ventajas. Pero en el segundo tiempo. Francia se floreó. Y terminó redondeando una actuación muy sólida. Para bueno. Acallar todas las voces. Que decían que. Entre las que me incluyo. Francia iba a chocar la Ferrari. Bueno. En los cuatro partidos de hoy. Duro día. Pero trataremos de superarlo. Y de ver cómo sigue este Mundial. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Qué les pareció el partido de Argentina. Cómo nos ven. De cara a las próximas dos fechas del grupo. Qué les parecieron los otros partidos. Cómo les viene yendo en el PRODE. A quienes empiezan a ver como candidatos. Para salir campeón del mundo. Los leo. Debatimos en los comentarios. Y como siempre. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.